¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en Roma Total War Y bueno, aquí estamos, que habíamos conquistado Numancia de una puñetera vez La madre mía, la que nos ha costado aquí conquistar estas cosas Bueno, vamos a hablar con los cartagineses Porque estamos aquí en plan, vamos a darles información del mapa Si nos dais información del mapa A ver, ¿qué os parece? ¡Estupendo! Mira, pues tenemos estas dos provincias que son de los cartagineses Y estas son de los hispanos Igual podemos quitarnos los de en medio bastante rápido Vamos a aprovechar, ahora que están divididas Podemos tomar primero la capital, sí, Galicia Y luego ir a por Tarraco y la zona del Levante Podemos aprovechar para hacer eso Pero bueno, es que tengo también aquí a estos dando por culo Entonces no sé muy bien qué puedo hacer ¿Sabéis? ¿Sabéis a lo que me refiero, no? En fin, a ver No, no voy a hacer esto Lo que voy a hacer es reclutar Caballería romana Porque a esta gente le da mucho yuyu la caballería Porque tiene muchas unidades básicas Que te las puedes cargar básicamente rodeándolas A ver qué tal se nos da esto hoy ¿Dónde? Empatavio, tío ¿Qué coño? A ver si acaban ya el acueducto Y mejora la sanidad del enclave Porque están siempre igual De Germania Están también ahí maquinando, ¿no? Ha muerto una mujer Pero ha nacido una niña No pasa nada Vamos a ser gesta Vamos a construir ¿Qué podemos construir? A ver ¿Rotación de cultivos? Venga, sí Luego haremos carreteras y tal Lubavo Hazme un herrero, por favor Numancia Vamos a hacer el templo de Júpiter Que tenemos ahora mismo El orden público un poquito bajo Necesitamos que suba Pero ya Porque tenemos aquí A dos naciones enemigas No pueden aprovechar Para tomar el enclave Y no me mola No me mola, la verdad Ya, pues esto Averiguado Vale, sí están reclutando caballería Venete a limón Por favor Aquí vamos a intentar echar al ejército Alá, a tu casa Para ganar tiempo básicamente Porque no podemos hacer mucho Venga Nos lo hemos metido en nuestro ejército Jugada maestra Vamos a comprar mercenarios Más que da por tener Protección Porque va desprotegido Y tengo aquí dos ejércitos Que me pueden dar mucho por saco Vale Vale Tío es lujurioso Lo han puesto de sobrenombre Vale Vale Aquí en Arimino Voy a hacer Un escritorium Creo Para mejorar La diplomacia y tal Mediolano Vamos a hacer Otro escritorium Que igual debería hacer Una legión Un cuartel Pero Vamos a hacer esto primero Masalia Tiene foro Pues Vamos a hacer algo Para que vayan vendiendo ¿No? Tengo que hacer La academia El alcantarillado ¿No? Sí Vamos a hacer alcantarillado Por el tema de las epidemias Y tal Campo de tiro con arco Me va a venir estupendo Vale Eso lo vamos a dejar ahí No hay más movimiento Señor Emperador Sinobelinos De Duroviguto Joder Bueno Al menos tengo un miembro En la familia Señor Debo hablar con ellos Ahora mismo Son cabezones Bien Generito Tranquilina Ha nacido Una niña tranquila Venga Vamos a construir aquí ahora Un artífice de armaduras Para mejorarlas ¿No? Sí Inumancia Venga Vamos a hacer Tenemos ya un 110% De orden público Podemos construir una tarazana O mejorar El Las carreteras Sí Vamos a hacer eso primero Vale Vamos a unir a estos dos ejércitos Y vamos a venir para acá Me gustaría quitar esta ciudad Por aquí de en medio Este lo vamos a echar de aquí Aunque igual no se echa atrás ¿Sabes? Ya decía yo Que lo maneje el capitán décimo La IA Porque si no No entran en combate Y eso es una putada Y no quiero Tener que manejarlas yo Porque si no Tengo que perder unidades Para que entren en juego Nuestros enemigos esperan Sería de mala educación Hacerles esperar Dejemos que prueben El duro acero Romano Esos son nuestros enemigos Los britános Valientes Sí Es rápido Seguro Muertos dentro de poco Eso depende De los otros Los han conducido Al campo de batalla Unos niños llorones En vez de unos líderes Les superamos el número Por un estrecho margen De esos pequeños detalles Salen las grandes victorias Seguro que se juntarán En el bosque Con la esperanza De tendernos Una vez La niebre ha sido destripada Y su hígado Estaba más claro Que el agua No se puede despreciar Un presagio así Otro de nuestros ejércitos Se acerca Dispuesto a lanzarse Sobre el enemigo He obtenido muchas Coño hay eco y todo Fiaros de esa verdad Y haced que esta sea una más En marcha Y sabed que la victoria Es segura Si vivimos y morimos Como verdaderos Venga vamos a empezar Tengo un buen ejército Bien majo Míralo Control 1 Control 2 Vale El 1 Vais a veniros para Acá Y el 2 Os vais a ir Para allá Y los vais a esconder Ahí está Mierda Unidades Unidades Grupo de combate Unidades Ante la posición Arqueros Unidades Grupo de combate Unidades Ante la posición Alabados sean los dioses Los refuerzos ya están aquí Envíalos a luchar Desmoraliza al enemigo ¡Mierda! 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 ¿Están intentando ir o qué? Es que se han metido en el bosque los cabrones ¿Están intentando ir o qué? 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 ¿Están intentando? ¿Están intentando ir o qué? ¿Están intentando ir o qué? ¿Están intentando ir o qué? Y ya está. Estupendo. Hemos ganado. Se han quedado con un general menos. No está mal la batalla. Estupendo. Subimos nivel 3. Un asesino britano. Igual me vendría bien tener un espía, ¿no? No está mal la batalla. Yo soy el mandamás en el Senado. Venga, vamos a ver el gran foro. Pues aquí vamos a hacer... Escriptorio. Es que esto no sé. Vale, sí. Me va a mejorar la gestión. Y eso me hace falta, como el beber. Cuartel de la milicia. Vale, aquí ya podemos hacer más cositas. Cuadras, cuartel, herrero. Este mejora la salud, pero voy a hacer la academia de esta peli. Sí, la academia es. Vale. No lo tenía claro. Vale. Vamos a seguir re-instruyendo, porque... Estos los tengo ahí hechos polvo. Y un asesino. También para contrarrestar estos. Se vivió póstumo. Joder, se llama póstumo este señor. Vigilo y espero. A la orden. Vamos. Marchad. Moveos. Noble señor. Debo hablar con ellos ahora mismo. Nada, que no dan su brazo torce. Bueno, lo peor para ellos. Cuando empiecen a morir, que no vengan pidiendo perdón, ¿eh? Yo se lo digo. Bueno, vamos a quedarnos así ahora mismo. ¿Qué cojones? Armada britana, ¿no? Vale. Segesta. Tenemos rotación de cultivo. Vamos a hacer... Vamos a mejorar las vías para que vaya más comercio a la ciudad. Vamos a hacer... Apastar. ¡Victoria! Me ha derrotado este mierda. ¿Por qué te vas allí? Tienes un puerto aquí. Es que no lo entiendo. Coño, ¿se va ahí? A la orden. ¿Listos para el combate? Sin movimiento, señor. ¿Listos para el combate? ¿Imperator? Bueno. Podría estar peor la cosa, la verdad. Aquí no puedo reclutar mucho. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Vamos a combatir. Los presagios son malos, amigos míos. Pero me da igual. Sé que me respaldan hombres valientes y que delante solo tengo al enemigo. Hoy nos enfrentamos en batalla a los britanos. Gente tan chiflada como... Tío, que tú eres britano. Creo que a ellos les toca el primer movimiento de este juego. La última vez que los combatí tuvimos mala suerte. Ha llegado la hora de venjar esa derrota y enseñarles a temernos de nuevo. Que vuestro grito de batalla sea victoria, victoria y gloria para todos. Unidades, a mi orden. Guardia personal de general. ¡Caballería romana! Grupo de combat. ¡Arcenario! 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 Grupo de combat. Unidades, mantened la posición. Unidades, caballerí en la posición. Proteged esa área. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Caballería de mercenarios guárbaros! ¡Fuera! 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 Unidades, venga, venga. ¡Fuera! Guardia personal de general. ¡Unidades, grito de batalla! Es una infantería pesada a todos. Veremos, a ver. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! Aguantad ahí, bravos hombres ¿Están huyendo todos, tío? ¿Están huyendo todos, tío? ¡Hala! Bueno, a ver si podemos aguantar, ¿no? Bueno, no pasó nada Ha muerto Joder Pero ha sido por poquito Si hubiera tenido más caballería habría hecho algo mejor Debo hablar con ellos ahora mismo No puedo construir ahora mismo nada Bueno, podemos construir el palacio del proconsul Cojones, no había caído en eso Rotación de cultivos Sí, venga En luz uno, oye, pues mira, está cerquita Cuanto pueda lo mando con este Crece muy despacito este pueblo Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada Estamos aquí mejorando poco a poco ¿Qué es lo que importa? A la orden A la orden Lo veo Imperator Vamos Mierda Voy a perder ahí dos unidades A lo tonto Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada ¿Qué puedo construir en Numancia? De reclutar, perdón Vamos a hacer Vamos a hacer virremes Para echar aquellos de allí Barcazas No, no me dice nada Y bueno, vamos a dejarlo por aquí Este episodio es un poco más cortito Que los otros Pero ya Seguiremos en el siguiente ¿Vale? Dale, like Compartid el vídeo si os ha gustado Y suscribíos si no lo habéis hecho ya Hasta el siguiente vídeo Adiós